Siempre hay un camino a elegir Tranquiladas y si eres fuerte yo lo sé Te extraño mi familia y mis amigos Y los amo cada día más y más Y cada vez en su presencia yo lo siento No estoy solo cuando viene a mi mente Aunque pase mucho tiempo está conmigo Imposible olvidar los buenos tiempos Ay corazón No te aflijas cuando escuches tu canción No te alejes sin decirme a dónde vas Ay, ¿dónde estás? Te requiero ahora mismo en mi cuarto No te olvides de cantar Ya verás que eso es volar Y el cielo se abrirá Para ti, para mí Y podrás comenzar a soñar y encontrar Lo que buscamos en esta vida Ay corazón No te aflijas cuando escuches tu canción No te alejes sin decirme a dónde vas Ay, ¿dónde estás? Te requiero ahora mismo en mi cuarto No te alejes sin decirme a dónde vas No te alejes sin decirme a dónde vas No te alejes sin decirme a dónde vas Algún día volveremos a encontrarnos Y supongo que nada habrá cambiado Y entonces jugaremos como siempre O en mi cuarto Las guitarras Las guitarras Las canciones Y las canciones Y la risa Ay corazón No te aflijas cuando escuches tu canción No te alejes sin decirme a dónde vas Ah, 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 ah